¿Qué es el programa de acción provincial de lucha contra la desertificación, sequía y degradación de tierras? Hoy lo que se relanza, como decía el Ministro, es un proceso para poder formular un programa de acción provincial de lucha contra la desertificación, sequía y degradación de tierras, implementando prácticas de manejo sustentable, pero nosotros venimos trabajando desde hace un año con todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil que hoy se reúnen nuevamente aquí para poder generar un plan de acción estratégico que permita seguir mejorando las condiciones de vida y preservando el ambiente dentro de la provincia de Larrío. Un programa que es absolutamente prioritario para el desarrollo sustentable de la provincia, que es la lucha contra la desertificación y la degradación de los suelos. La universidad juega un rol clave en este proceso, no solo por la incorporación de conocimiento, de experiencias y de tecnologías, sino también porque nos ayuda a proveer fundamentalmente políticas de Estado que trasciendan la coyuntura y efectivamente vayamos generando instancias y alternativas de políticas públicas a mediano y largo plazo. Desde el año 2006 ha realizado en la universidad un plan estratégico ambiental que llevaron adelante docentes e institutos de la Universidad Nacional de Rioja y para nosotros este trabajo, este relanzamiento de un trabajo conjunto entre la nación, la provincia y la universidad es poner en valor ese estudio, pero también asumir el compromiso como universidad pública y que el conocimiento tiene que permitir dar respuestas a problemáticas territoriales, ambientales, de sequía, de problemas que vive nuestra comunidad en todo nuestro territorio. Y es un proyecto que articula con todos los actores institucionales de la sociedad civil porque se ocupa de abordar la problemática de las tierras secas. La Rioja es una provincia, el 100% de su territorio son tierras secas. Con un enfoque de producir más y mejor preservando el ambiente.